La cronicidad no tiene edad y las personas nos ponemos enfermas por un tema genético, medioambiental. En España un 19% de los niños españoles tienen una enfermedad crónica. Quiero decir, es un problema que está ahí, que gracias a la innovación terapéutica hemos cronificado muchísimas patologías, pero necesitamos, para nosotros es importante que esos procesos que estaban destinados a los agudos, en todos los que sean los procesos sanitarios, tengan también un contenido social sanitario, pero un proceso dedicado a los crónicos.